y qué onda chavos nada este ahora vamos a cambiar lo que es un valero de centro este de aquí esta parte de aquí es lo que hay que hacer pues nada quitar esta esta parte de la flecha donde va la cruceta estamos si se alcanza a ver los tornillos de aquí con un tornillo de me con un dado de media es astriado igual el de arriba lo quitamos pum bajamos y ahorita les muestro qué onda aquí mismo vamos a hacer la operación una no sé en qué tiempo tarde uno pero con nada hay que hacerlo hay que romperla siempre y pues esto es lo que nos gusta con nada locos y aquí nomás una vez que ya quitamos los tornillos ya le pegamos aquí a la flecha duro ya que ya las saqué y pues con las piernas allá para que si se llega a caer igual pueden poner una torre y ahorita pues ya lo hago más rápido así bajo ahí nada más quito la torca de aquí ahorita les digo que esta que va acá que medida es y ya continuamos si pues esta es la torca que les digo ahorita les voy a decir qué medida es ya no no me acuerdo la quitamos ya después que la hayamos quitado este pues ya procedemos a quitar los tres cuartos los tornillos tres cuartos de acá y bajamos y ahorita les muestro qué onda ahí ya si tengan mucho cuidado porque pesan estas piezas y pues listo amigos ya quitamos el yugo sólo fue quitar la tuerca y pues estaba fácil sólo lo jalamos ya nomás hay que quitar los tornillos tres cuartos va para abajo quito el ule y aquí ya nada más con una a golpes con un cincel o a ver qué onda a ver cómo está sino con la pulidora y pues nada pues nada amigos ya este salió esta onda lo bajas voy a sobre una torre y este va metido así pasó la presión una vez está muy duro pues ya está desbaratado cuando está desbaratado y nomás tiene lo que es la pura taza le damos con la pulidora y fuga sale y ahorita voy a buscar el otro para reemplazarlo y con esto ya estaremos casi acabando pues listo amigos y aquí está el nuevo ya nomás lo voy a presentar aquí y darle unos golpecitos con el cincel y pues nada ya está adentro y ahorita se los muestro listo pues ya está puesto ya nomás le pegan con el cincel ya cuando suene el golpe seco ya quiere decir que ya topó y pues nada ya lo voy a colocar de nuevo y pues a rearmar ya sería todo listo loco ya aquí lo coloque ya después bueno todavía no lo he cerrado porque no hay mucho aire en la pistola no puedo cerrarlo este y aquí sigue lo que es poner un líquido un líquido en el yugo voy a colocar el yugo y voy a ponerle líquido aquí a la a la rosca líquido se llama lactai así le llaman esta la función de este líquido es volver este la tuerca como una tuerca de seguridad es como un silicón o como un uble que una capa de uble que se le pone y esa es su función y listo este es el lactai solo lo he hecho así y pues ya lo coloco y pues nada y aquí le damos pues lo apretamos y listo ya empezamos a colocar la flecha y esto sería todo así cambiamos un balero de centro y hay que seguirla rompiendo espero que les guste pues listo amigos ya quedó colocado lo que es la el balero de centro ya pusimos el yugo y pues nada ya eso sería todo prácticamente la forma de cambiarlo este no estuvo tan difícil así que pues no hay mucho que decir ya nada más colocar lo que es la flecha de